La Marihuana Involucrarnos diariamente con familia, amigos y referentes es una buena manera de prevenir el consumo de cannabis u otras drogas. Informate en infocannabis.gob.uy y recordá que todo consumo tiene riesgos. Regular es ser responsable. Dialogar sobre el tema también. Si alguien de tu entorno se encuentra en situación de consumo problemático comunicate al Asterisco 1020 y 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